Lo que les quería decir es a ustedes, sobre todo, que trabajan en deleteros, que trabajan en comedores, nosotros tenemos hoy un tema que no aparece en la agenda del debate electoral, pero que ustedes tienen que ayudar a instalarlo. Que tiene como dos problemas. Uno vinculado al tema de lo que son los estallos de primer infancia, Berasatén está haciendo varios, y tiene algunos inclusive en reparación, en ampliación, y uno nuevo ahora que le va a financiar, le va a poner un carácter de desarrollo. Y eso es muy importante porque el problema más grande que tenemos es que el 7% de las mujeres pierden 6 horas y media de trabajo en las tareas de cuidado. Entonces, tener los espacios de primer infancia, los centros de desarrollo infantil, permiten que la mujer pueda trabajar, pelea todos los días para ganar lugar en el mercado de trabajo, y además pelea contra la adversidad de todo lo que es el tema de la edad de la ciudad. Un tema que no se disguste es cuánto presupuesto va a haber el año que viene, en los próximos años, para lo que son los centros de desarrollo infantil y los espacios de primer infancia. Sobre todo, porque además, yo no sé si Juanjo, vos te acordás, cuando ellos ganan la elección prometen que sacaban el fútbol para todo, para hacer 3.000 jardines y se ven 54 en 4 años. Nosotros ya llevamos 320 hechos, pero necesitamos hacer 2.300, entonces ese tema es un tema que hay que, digamos, ponerlo en la agenda del debate. Y el otro tema es el tema del reconocimiento de las tareas de cuidado. Ellos quieren sacar, nosotros le dimos el derecho a que la mujer que hace tarea de cuidado tenga dos años de derecho jubilatorio por cada hijo que le toca cuidar. Ellos lo quieren sacar, como quieren sacar la moratoria, como quieren sacar los programas de medicamentos y todo eso. Las mujeres se organizan y luchan porque sí, digamos, porque quieran esa característica en este tiempo. Que se instalen estos dos temas en el debate. El tema de centro de desarrollo infantil y espacio de primera instancia y reconocimiento de la tarea de cuidado.